Desartigula una supuesta banda de piratas que operaba en el Golfo de Guayaquil. Durante el procedimiento a cargo de la Policía Nacional fueron decomisados cientos de libras de camarones, que lógicamente los piratas habían robado. Veamos. Seis supuestos delincuentes se encontraban asaltando una camaronera, ubicada en la isla Mondragón, a 20 millas náuticas de Guayaquil. En ese momento, la Policía Nacional allanó las instalaciones y frustró el delito. Pues han ingresado y en el momento en que se procedían a salir de dicha camaronera, fueron neutralizados exitosamente por parte de la Policía Nacional. De igual forma, hubieron disparos hacia el personal policial, pero se logró neutralizar a los seis ciudadanos que se encontraban en el punto. Uno de los integrantes de la supuesta banda de piratas portaba una chaqueta militar. Los sujetos se lanzaron al mangle para escapar, pero no lo lograron. El operativo estuvo a cargo de la Subdirección de Delitos contra la Propiedad. Se encuentran dos embarcaciones que se encuentran, de acuerdo a las verificaciones que se ha hecho, no se encuentra con el número de troquelado, es decir, no tiene un número específico de motor, en donde se presumiría que son motores sustraídos de algún hecho delictivo también. De igual manera, existen teléfonos celulares. Aproximadamente mil libras de camarón que estaban siendo sustraídas de las piscinas fueron decomisadas durante el procedimiento, informó Jorge Salazar. Buen trabajo policial, indudablemente buen trabajo policial. Sí, la policía está para actuar, ¿verdad? Los que yo acababa de decir, no siempre están en lo mismo. Hay algunos que, insisto, están parados, están viendo que se está cometiendo la infracción, o el ATM, no dejan seguir de largo. Entonces, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están? Vayan nomás a guardarse a su cuartel y a rascarse la panza. Ahora, si no va aquí, no va a hacer nada.